Los pueblos de la costa pacífica, caucana y nalimiente le exigimos a nuestro presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francielena Márquez suspender la construcción de la subestación en el Parque Natural de Gorgona. Porque los derechos no se perdían. Se conquistan a través de la lucha organizada. Porque los derechos no se perdían. Se conquistan a través de la lucha organizada. No era subestación en el Parque Natural de Gorgona, sino de la hermana en nuestro territorio. ¡Unidos por Gorgona!